A la batalla cultural le cuesta mucho, pero para eso ya estamos nosotros. Ahora que ya la señora Díaz-Elloso al principio nos decía que no había adoctrinamiento, hoy ya dice que hay adoctrinamiento. Bienvenida a nuestro ideario con el tema de educación. Ahora lo que hay que hacer es ejecutar y eliminar todos aquellos leyes que incentivan y que favorecen y que permiten el adoctrinamiento de nuestros niños en las escuelas, que es lo que llevamos nosotros diciendo años. Entonces, en Madrid hay adoctrinamiento, la señora Díaz-Elloso ya se ha dado cuenta y lo reconoce, pues ahora hay que actuar. Y nosotros ya hemos dicho cómo se puede hacer, eliminando determinados artículos que permiten el adoctrinamiento y, por supuesto, haciendo frente a las leyes de Sánchez, pero desde la Comunidad de Madrid se pueden hacer muchas cosas. Aquí no se trata solo de hablar, decirle a Sánchez lo que tiene que hacer. Se trata de si uno es presidente de la Comunidad de Madrid y tiene determinadas competencias en educación, hay que esquivar y evitar el adoctrinamiento en educación.